¡Solderos! ¡Las manos arriba, solderos! ¡Eso me gusta! Alguien es la noche, que me encuentro solo Pago por la casa, como una sombra Abro las ventanas, y miro hacia el cielo ¡Todo el mundo a irar! ¡Se rendió la fiesta, bombarde! En un baile que estaba, tocaba a Joaquín Yudio Las papitas a montones, le gritaba al deserecho ¡Sóltala! ¡Bájate de fiesta! ¡Sóltala! ¡Que ella baila sola! ¡Sóltala! ¡Bájate de fiesta! ¡Sóltala! ¡Que ella baila sola! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¡Sóltala! ¡Sóltala! ¡Y no! ¡Sóltala! Seguimos bailando Seguimos bailando Porque Nos vamos de wikisito Los padres de wikisito ¡Salud papá! ¡Salud! ¡Salud papá! ¡Salud! ¡Salud papá! ¡Salud papá! ¡Salud papá! Botecito lo quiero, un puicito pero yo, un puicito pero yo. Botecito lo quiero, botecito lo quiero, un puicito pero yo. Botecito lo quiero, un puicito pero yo, un puicito pero yo. Botecito lo quiero, un puicito pero yo, un puicito pero yo. Botecito lo quiero, un puicito pero yo, un puicito pero yo. Botecito lo quiero. Botecito lo quiero.